Hola muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo, en este nuevo vídeo como os prometí a todos los que me lo habéis pedido en este vídeo os voy a enseñar como descargar el pack de coches reales a vuestro GTA V más el Redux que ya en el vídeo anterior le enseñamos como descargar el Redux e instalarlo en la versión de GTA de Epic Games así que en este nuevo vídeo también vamos a hacer lo mismo, básicamente vamos a simplemente ya a la instalación anterior que hicimos sobre cómo instalar el Redux, vamos a hacer la instalación también del pack de coches para que todo vaya en conjunto y que funcione sin ningún problema en este vídeo solo vamos a ver la instalación de los coches, este vídeo también sirve tanto a las personas que tengáis cualquier versión de GTA de los más recientes o que queráis efectuar la instalación de Redux y pack de coches, lo que quiero decir con esto es que si no estáis interesados en instalar el pack de Redux y simplemente queréis el pack de coches os va a servir igual este tutorial, si lo queréis las dos cosas juntas os va a servir también lo que sí que en este vídeo no voy a explicar cómo descargar el Redux de nuevo porque en el vídeo anterior os lo dejaré por las etiquetas en la descripción del vídeo y en el artículo que también está aquí, en este artículo, este es el vídeo en el que enseño cómo instalar el Redux en la versión de GTA de Epic Games y aquí están todos los archivos, este es el artículo que os voy a dejar en la descripción del vídeo y aquí el último es donde está el pack de coches que vamos a descargar ahora, vale, partimos de que ya tenéis instalado los que os interese hacer esto con el Redux ya tenéis instalado el Redux en vuestro ordenador, en vuestro GTA V, vale, partimos de eso, si no lo habéis hecho todavía pasáis a ver ese vídeo hacéis los pasos y luego continuáis con este vídeo, vale, partimos que ya lo tengáis hecho, vale, vamos a localizar donde tengamos instalado nuestro GTA V vale, en mi caso mi GTA V lo tengo aquí, en esta carpeta que pesa, vais a ver ahora, 70 GB, casi lo mismo que el GTA, tengo metido lo que viene a ser el Redux y el pack de coches, la suma de todo son unos 70 GB, para que sepáis que vais a necesitar por lo menos eso de disco duro libre para poder hacer toda esta instalación aparte de eso también os recomiendo que hagáis una copia de seguridad, ¿de qué? básicamente cuando vosotros terminéis de instalaros lo que viene a ser el Redux os recomiendo que la carpeta mod, que es donde se guarda el Redux, lo hagáis a hacer clic derecho y lo vais a guardar en cualquier ruta hacéis una copia de seguridad, ¿por qué os digo esto? porque muchos de vosotros en vídeos anteriores me habéis dicho que os ha dado fallo y queréis volver atrás porque no queréis perder todo lo que habéis hecho ni tenéis que instalar de nuevo el Redux así que lo que os recomiendo, la solución más sencilla y más cómoda es hacer copia de seguridad, no de todo el juego pero sí de la carpeta mod, que ya viene con la, en vuestro caso, con lo que viene a ser el Redux instalado de esta forma, en caso de que al instalar el pack de coches os falle, borramos la carpeta mod y volvemos a pegar de nuevo la carpeta con Redux y podemos volver a intentarlo a ver si así no nos falla e intentar alguna otra alternativa, pero si lo hacéis sin copia de seguridad ya sabéis que habéis perdido una vez que os deje de funcionar tendréis que borrar la carpeta mod, volver a instalar el Redux de nuevo, etc, etc básicamente es para libraros de ese pequeño fallo que os puede dar vale, supongamos que ya tenéis copia de seguridad de la carpeta mod hecha, lo siguiente va a ser vamos a descargarnos en la ruta, en la descripción del vídeo, donde pone página oficial ahí os lo voy a poner en la descripción del vídeo, os va a llevar a esta página de aquí esta es mi página web donde os he preparado un artículo donde os explico un poco más de Redux, etc este es el mismo artículo del vídeo anterior de cómo instalar Redux y aquí vamos a descargarnos el pack de coches, hacemos clic sobre este enlace, nos va a abrir esto importante tener descargado o instalado en vuestro ordenador uTorrent o el bitorrent, cualquiera de los dos os va a servir porque el archivo que nos va a permitir descargar el pack de coches es un torrent así que importante eso, una vez en esta página le vais a dar aquí donde pone descargar le dais a descargar, esperáis un poco y aquí ya comienza, os abre este cuadro, le dais a aceptar y ya comenzaría la descarga, os va a abrir el uTorrent, en mi caso me abre el uTorrent vale, el total del archivo pesa unos 32 GB, es importante tener ese espacio libre en vuestro ordenador elegís la ruta donde queréis que se guarde, le dais a guardar y ya comenzaría la descarga yo en mi caso ya lo tengo descargado para ahorrar tiempo porque si no el vídeo se haría muy largo ya lo tengo descargado así que voy a eliminarlo directamente una vez que vosotros lo tengáis descargado vais a localizar la carpeta, la ruta donde lo habéis guardado vale, en mi caso lo tengo guardado en esta ruta, descargas y aquí estaría este es básicamente el pack de coches, os va a dejar estos archivos de aquí excepto este que no os va a venir, lo quito, vale, estos son los archivos que os va a dejar vale, básicamente lo que tendréis que hacer es ir a esta carpeta, por primer paso vais a ir a esta carpeta de aquí y vais a ir a la carpeta mod, dentro de la carpeta mod vais a ir a donde pone update, x64, dlc packs vais a copiar todos estos archivos de aquí que son el meollo de la instalación que es lo que más pesa como estáis viendo, aquí es donde están todos los packs de los 1340 coches, son estos de aquí son como unos DLCs y ya está, simplemente lo copiáis, importante copiar, no cortar, copiarlo y vais a ir a la ruta donde tengáis instalado vuestro GTA V, en mi caso lo tengo por aquí vale, dentro de aquí lo tengo aquí y vale, y vais a ir a lo mismo, vais a ir dentro de la ruta de vuestro GTA V recordar, mod, hemos ido a update, x64, dlc packs, control V, pegar, o control C, pegar perdonad, con clic derecho, pegar y ya está, lo pegaríais todo aquí, eso tardará, pues dependiendo vuestro disco duro la velocidad de escritura que tenga, tardará más o menos, a lo mejor unos 20 minutos, etc. vale, una vez que ya lo tengáis pegado, yo ya lo tengo pegado igualmente para ahorrar tiempo porque esto tardará bastante en pegarse, son 30 GB, así que se tiene que mover de un lado a otro vale, una vez que ya tengáis esto hecho, vamos a volver a la ruta donde tenemos instalado nuestro GTA no, nuestro pack de coches, voy a volver un momento, lo tengo por aquí vale, ahora lo que vamos a hacer es descomprimir esta carpeta donde pone bonus importante, lo descomprimís y os va a dejar todos estos archivos de aquí, vale aquí importante, aquí es donde vamos a instalar con el OpenIV esta aplicación de aquí, importante tenerlo instalado en vuestro ordenador pero yo os digo que muchos de vosotros ya lo vais a tener instalado si es la primera vez que ves uno de mis vídeos y nunca has instalado el OpenIV tengo vídeos en mi canal de cómo hacerlo, en las etiquetas también te lo voy a dejar pero bueno, seguramente ya lo tengas instalado, si has visto este vídeo que era el de cómo descargar Redux porque también lo utilizamos si no lo tienes instalado, eso, mírate el vídeo que te voy a dejar en las etiquetas o busca por mi canal, por si lo que sea se me olvida ponértelo busca por mi canal cómo descargar OpenIV, te sale y te miras el vídeo pero ya te digo que es muy sencillo, incluso sin mirarte el tutorial es muy sencillo el programa de instalar vale, una vez que ya tengas instalado el programa, vas a buscarlo, Open lo buscáis y vamos a ver, un momento vale, aquí lo tenemos abierto, esto es lo que se nos va a abrir la primera vez que lo tengamos, le damos aquí donde pone Windows la primera vez que vosotros lo abráis, os va a pedir la ruta donde tengáis instalado vuestro GTA V a mí en mi caso no me lo va a pedir porque ya lo tengo abierto pero había una opción por aquí para poder quitarlo así os lo podría mostrar, bueno me deja cambiarlo más que nada, pero bueno, da igual a vosotros os va a salir un cuadro donde os dice la ruta donde tengáis instalado vuestro GTA V seleccionáis la ruta donde tengáis instalado el GTA V empezará a desencriptarlo una vez que lo desencripte, os va a abrir este cuadro de aquí vale, una vez que ya estemos en esta ventana de aquí vamos a ir aquí donde pone Ashi Manager y estos dos opciones de aquí lo vais a tener que marcar instalar e instalar por defecto seguramente os va a venir como este de aquí que no está instalado, los instaláis ya os digo que si venís del vídeo anterior ya lo vais a tener instalado, así que nada una vez hemos hecho eso vamos a ir aquí donde pone Open Package Installer hacemos clic sobre ella ahora vamos a buscar donde tenemos instalado el pack de coches vamos a ver, yo lo tengo por aquí descargas aquí está vale, importante ahora vamos a hacer la instalación de como decirlo la instalación de los archivos que hacen que el juego pueda reconocer el pack de coches que acabamos de meter en la carpeta Update vale, ahora hay que saber que versión de GTA tenéis instalado porque si no coges la versión correcta os puede crashear el juego y no os va a funcionar así que estas son las dos versiones de GTA V que soporta tanto una como la otra son las más recientes son las últimas que han salido así que no vais a tener un problema la mayoría de vosotros lo vais a tener y si no lo tenéis por lo que sea os dejaré también en la descripción del vídeo un vídeo en el que os enseño a descargar una versión de GTA no oficial por así decirlo no voy a decir la palabra exacta pero bueno ya sabéis a qué me refiero no oficial gratis que es la versión más reciente y podéis utilizarlo para descargar mod no vais a poder jugar online porque ya sabéis que no es la oficial etcétera pero sí que vais a poder utilizarlo para descargar mod y etcétera eso en el caso de que vosotros tengáis una versión de GTA no oficial o no habéis podido no sabíais que Epic Games estuvo regalándolo estos días gratis y si no habéis podido descargarlo o lo que sea pues que sepáis que en un vídeo de los que os voy a poner en la descripción del vídeo o en las etiquetas enseño cómo descargar uno no oficial y así pues podéis también tener mod actualizado etcétera vale para saber qué versión de GTA tenéis muy sencillo vamos aquí al escritorio vamos a la ruta de vuestro GTA V a ver si me deja no me deja desde aquí vale pues voy a ir a la ruta de GTA V un momento Games Epic Games vale vais a hacer clic derecho sobre el Launcher propiedades detalle aquí os lo dice esta es la versión si nos fijamos aquí acaba en 1864.4 y si nos vamos aquí nos dice que 18 los que tengamos el 18 y 68 aunque no acabe en .4 da igual porque a partir de aquí hacia atrás coge cualquier versión si os dice que tenéis esta versión pues instaláis esta si os dice que tenéis esta versión instaláis esta a ver se me ha ejecutado el GTA sin querer así que voy a quitarlo vale y eso vale yo en mi caso instalaría este le damos a instalar instalamos sobre la carpeta mod importante install y listo esperamos un poco esto no tarda casi nada una vez que se instala ya estaría vale esto ya estaría ahora si iniciáis el juego y si os crashea solo si se os crashea instaláis este de aquí que es como un pequeño arreglo que hacen por si si se crashea le dais a este instalar solo si se os crashea si no se crashea no pasa nada eso es que va todo perfecto vale una vez que ya tengamos esto instalado ya el juego nos debe funcionar sin ningún problema lo iniciaríamos y ya tendríamos el bueno todavía no perdona perdonar perdonar me he saltado un pequeño paso muy importante muy muy importante vamos a abrir la ruta de nuestro a ver donde tenemos instalado lo que viene a ser vamos a hacer esto así vale este es nuestro GTA 5 y estos son los archivos de lo que viene a ser el pack de coches pues vamos a esta carpeta de aquí y de esta carpeta vamos a copiar todos estos archivos de aquí todos todos excepto estos de aquí los script hook estos de aquí no los vamos a copiar porque si venís del vídeo anterior ya lo habéis descargado actualizado y estos están desactualizados y si no venís de ningún vídeo anterior os voy a decir ahora la ruta donde podéis descargar los actualizados porque estos de aquí yo os digo que están desactualizados y se os van a crashear el juego al iniciarlo así que importante no saltéis este paso no marquéis estas opciones de aquí esto tampoco lo vamos a marcar porque ya lo tenemos copiado y ya está solo copiaremos estos que estáis viendo en pantalla los arrastramos a la carpeta de nuestro juego a mi en mi caso me dice que si quiero sobre escribir porque ya los tenía metidos lo sobre escribo y listo vale solo nos quedaría instalar ah bueno se me ha movido la he liado vaya ahí se puede hacer control z vale esto porque básicamente no quiero no quiero que se mueva de esa forma voy a copiarlo vale lo he seleccionado todo si perfecto clic derecho pegar vale ahora solo nos quedaría si alguno de vosotros quiere circulación realista de coches por las calles esto por defecto a ver porque se me abre esto madre mía vamos a ver esto por defecto cuando nosotros hacemos la instalación del mod de redux en el juego por defecto los coches están metidos pero no hay circulación de estos coches por las calles los coches que vamos a ver por las calles son los coches por defecto del juego si nosotros queremos estos coches realistas que circulen por las calles ya sean bmw ferraris lamborghini etc tenemos que instalar otro archivo más pero este paso solo se lo recomiendo a las personas que tengan 8 gigas de ram de en adelante 8 16 30 y tanto ¿sabe? porque esto ya sí que consume mucha memoria del juego y también la tarjeta gráfica mucha memoria de tarjeta gráfica porque son coches mucho más realistas y esto pues requiere más textura o sea la carga de textura pues consume más ram y más memoria de tarjeta gráfica así que en conjunto todo eso os recomiendo que solo las personas que tengáis un buen pc gaming lo instaléis si no simplemente lo vais spawneando ahora os voy a explicar dentro del juego como se spawnean etc si no no lo hagáis porque no os lo recomiendo sino el juego os va a empezar a ir lento si alguno por lo que sea quiere intentarlo es muy fácil lo que tenéis que hacer es volver aquí donde pone open package installer vamos a ir aquí donde están todos los tipos de tráficos que hay estos son tráficos americanos lo he probado este por ejemplo lo he probado y no mola porque simplemente os pone como un tráfico americano en el que la mayoría de los coches que vais a ver son pickups rancheras etc son como coches americanos y el típico cochecillo americano como explicarlo del oeste etc no se como explicarlo muy bien pero bueno básicamente no vais a encontrar los ferraris en el hamburguesn nada por el estilo son coches de camionetas etc así que no no mola mucho el que mola es este que pone new traffic a ver donde está new traffic remake este de aquí new traffic remake instaláis este sobre el juego hacéis click le dais aquí donde pone instalar le dais a folder game aquí instalar y ya está es súper rápido vamos a ver y ya estaría eso ya estaría instalado lo probáis si os funciona bien perfecto si por lo que sea os falla instaláis este de nuevo este donde pone fix que es como arreglo lo arregla cualquier error que pueda daros le dais a instalar y ya está estos son como una versión el arreglo esta es otra versión y su arreglo por así decirlo o sea son diferentes tipos de tráficos podéis ir probando la que más os guste pero os recomiendo que solo lo instaléis una vez porque si intentáis hacer varias instalaciones uno sobre encima de otro os puede crashear vale otra cosa si os cansáis por lo que sea no os va bien o lo que sea queréis volver a ver tráfico normal aquí está default traffic este donde pone def instaláis este y se os va a poner los tráficos normales o sea los archivos se van a volver a los originales y vais a tener tráfico normal de nuevo en vuestro GTA V y ya está hasta aquí sería el tutorial voy a quitar esto y ya simplemente quedaría iniciar el juego y explicaros cómo podéis iniciarlo bueno hay otra cosa que se me olvidó comentaros os acordáis antes que os he dicho que los script hook no los copiéis estos archivos de aquí a ver dónde están os acordáis que os dije que estos archivos no se copian pues en la ruta en la descripción del vídeo aquí está la ruta donde podéis descargar los más actualizados que si vais a ver ahora que están en la versión veis la versión más reciente de GTA V es esta de aquí le dais aquí donde pone download le dais aquí os va a abrir con el winrar o cualquier archivo de cualquier programa de descomprisión de archivos seleccionáis estos dos este no hace falta ni se os ocurra descomprimir este vale lo arrastráis en vuestro GTA V y ya está los demás archivos estos de aquí estos se generan automáticamente el importante simplemente es este de aquí este de aquí los demás se van a generar automáticamente y ya está cerramos esto cerramos esto cerramos esto y listo ya podemos iniciar nuestro GTA V voy a iniciarlo y os voy a explicar un poco por encima como se spawnean los coches y los diferentes trainers que hay para poder spawnearlos vale chicos una vez dentro del juego tenemos dos trainers durante la instalación del juego hemos instalado dos trainers realmente para poder spawnear los coches los que habéis elegido la opción de tráfico como estáis viendo este coche por ejemplo me acaba de atropellar joder ya ni sé hablar este coche que me acaba de atropellar es uno de los coches que acabamos de añadir vale para poder sacar uno de los trainers uno de ellos es presionando el F3 si presionamos el F3 a mano izquierda ahí como estáis viendo nos va a salir el trainer pero este nos lo recomiendo mucho porque este nos va a sacar todos los coches así que os recomiendo el otro que es el mainjo el trainer de mainjo básicamente presionando el F8 podremos sacar ese que es más completo vale aquí lo tenemos que presionar simplemente como os he dicho el F8 y aquí nos va a salir ya tenemos que bajar a la opción donde pone vehículo option dentro de vehículo option vamos a ir a donde pone vamos a ver si carga ahí está vamos a ir a donde pone vehículo spawn y ahí abajo vamos a tener los coches por categorías vamos a ir simplemente a la que nos interese en mi caso por ejemplo los super deportivos y ahí pues vamos a ir exponiendo los coches que nos vaya gustando más etc y como estáis viendo hay una gran variedad de coches ya simplemente al gusto de cada uno como estáis viendo a mi se me están creando un poco la idea del juego porque se está quedando sin memoria ram porque solo tengo 8 gigas de memoria ram así que por eso os he dicho que no instaléis demasiadas cosas si tenéis poca memoria ram pero bueno dentro de lo que cabe me funciona bastante bien y bueno esto sería todo compañeros espero que os haya gustado el tutorial que os haya sido de gran ayuda cualquier duda cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios del vídeo no olvidéis seguirme por las redes sociales twitter instagram facebook etc para cualquier duda podéis consultarlo por el discord del canal o por la descripción del vídeo el discord del canal está en la descripción del vídeo simplemente le dais click y dejáis un comentario y ya cuando yo pueda atenderos os contestaré y podemos hacer una llamada privada o lo que sea y os explico un poco o resuelvo vuestra duda etc luego también podéis optar por la opción de escribirme por instagram y también os suelo contestar más rápido por instagram y bueno esto sería todo compañeros espero que os haya gustado el vídeo no olvides suscribiros si es la primera vez que pasas por mi canal marca la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido y nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima un próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.